Música Es tremendo aquí, en el de Tamacuro, y no solamente en el de Tamacuro, es frente a la plaza, al lado de la gobernación, y que roben la casa de uno, pues el negocio de uno, es lamentable la situación, prácticamente me dejaron en la quiebra, robo bastante, más o menos como unos 20 mil dólares en mercancía, bultos, mira, para llenar esto, para llenar este negocio, más o menos como 40 bultos, entonces, ¿cómo se traslada un malandro de esos 40 bultos? Es increíble, o sea, o paró un camión aquí, frente de la plaza, o del lado de la gobernación, que por ahí pasa la placa, la platabanda, ¿verdad? Pero es increíble, pues, ¿no? Y rompe, y rompieron el techo de placa, ¿no? ¿Estaban por el techo? Sí, el techo, de platabanda. Sí, fuimos a la policía regional, municipal, y la estadal no, todavía no, pero ellos supuestamente están trabajando donde fuera el caso, ¿no? Sí, esta mañana cuando fuimos a abrir, a las 8 de la mañana, pues, ya, nos encontramos con la sorpresa. ¿Había ocurrido anteriormente? Hace como 8 meses, sí, también me rompieron una pared del fondo, y tuvimos que sellar todo, pues, reforzar la seguridad. ¿Cuánto tiempo tienes con su negocio? Aquí en el centro ya voy para un año, sí, para un año. Oye, fuera ideal que los órganos de seguridad, pues, me ayudaran a recuperar mi mercancía, porque es lo único que nos queda, lo único que tenemos. ¿Tienes aquí en la zona? ¿Por qué el tan? No, no, tengo como 20 años aquí ya. Ah, es que se invertir en la zona. Sí, 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 correcto. Bueno, lo sospechoso es que dos días antes el herrero me hizo un trabajo, ¿no? Y él único que sabía que yo tenía una escalera allí, sabía que, sabía cosas, pues, del negocio. ¿Ya le parece con él? Sí, me parece que los órganos de seguridad lo hablaron con él para ver que, sí, sabe. ¿Cuál es la autoridad de tu mano? ¿Se le sabe en qué ropa? Ropa, damas, caballeros, niños, relojería, visutería, sí. Sí, de todo un poquito, pues. Mmm.